Poco ha tardado Justin Bieber en presumir en las redes sociales de este cochazo de lujo que le han regalado hace apenas unos días. Lo que le faltaba al ídolo adolescente que tuviese otro deportivo en su colección personal para que lo use en una de las carreras ilegales por las calles de Miami. Y es que después de que el canadiense haya sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en una carrera ilegal, no es muy normal que se lo obsequie con este regalo. El nuevo coche que posee el cantante es nada más y nada menos que un Bugatti color rojo cuya foto ha colgado su perfil de Instagram. Como no podía ser de otra forma, la instantánea ya ha recibido centenares de comentarios y más de 25.000 me gustan tan solo unas horas. El responsable de semejante regalo ha sido el fundador del sello discográfico Cash Money Records, que al parecer ha tablado una buena amistad con Justin y le ha querido obsequiar con este deportivo. Como agradecimiento, el cantante ha acompañado la foto con una bonita dedicatoria al responsable del regalo. Te quiero, tío Stuna, mi primer Bugatti, dice Bieber. Pero no son todo alegrías para la conflictiva estrella, a la que al parecer se le ha negado la entrada a diferentes locales de moda de Miami, argumentando que es menor para acceder en ellas, aunque parece que a los dueños de los prestigiosos clubs no les agrada precisamente tener entre sus clientes artistas problemáticos como Justin Bieber, que de un tiempo a esta parte parece no levantar cabeza.